¿Qué es la construcción de la cancha propia? Ahora es una campaña para conseguir el tema de los bloques, para el levantamiento de las paredes y todo eso. ¿Cómo se llama esta campaña? Construyamos el sueño juntos, así le pusimos. Se basa básicamente en que la gente pase por una bloquera que es muy conocida acá en Rawson, la de la Retamal, en el área 16, calle La Porta 86. Y ahí cada vecino pasa, nos compra un bloque, dos o tres, los que te a su alcance, diez. Algunos van a poder comprar más, otros menos. La idea es que se vaya juntando durante todo el mes de julio. No la queremos hacer más larga, porque si no, después como que se distorsiona mucho. Entonces lo dejamos en un mes solamente. Y bueno, apuntamos a llegar a los 2.500 bloques. Ojalá que podamos llegar a ese número. Sería muy lindo porque, ya te digo, ya con todas las cosas que tenemos para arrancar, estaríamos prácticamente cubriendo un 100% lo que es la parte de los vestuarios, y sería un paso muy importante. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es ganar tiempo para que cuando se nos dé lo que hay para empezar a construir, ya tengamos los materiales. Y no nos pase como aquella vez que, como no teníamos materiales, se metió gente en el terreno y no los pudimos sacar más. Entonces no queremos volver a pasar de vuelta por lo mismo. Queremos estar preparados para cuando nos den la posibilidad de empezar a construir, ya tener las cosas a mano. Acá no va a haber una obra o una empresa que viene a hacer la obra. Acá van a ser los papás, los colaboradores, los mismos jugadores que van a ir a trabajar para seguir dándole forma a este sueño.